El asalto fallido a la villa donde ha pasado unos días Froilán sigue dando mucho de qué hablar. La principal pregunta ahora es dónde se encontraba el joven cuando se produjo el robo. Hasta ahora lo único seguro es que hasta que el dueño de la casa no presente una denuncia no se puede abrir una investigación. Muchas incógnitas que exigen respuestas. 24 horas después de salir a la luz el asalto al chalet de Ibiza en el que supuestamente se alojaba Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, hay dos cuestiones claves sobre la mesa. ¿Dónde estaba, cuándo se produjo y dónde se encuentra ahora? Hasta tres versiones se barajan. Algunos medios aseguran que el hijo de la infante Elena se encontraba dentro de la vivienda. La Guardia Civil, en declaraciones a este programa, lo niega. El entorno de Marichalar va más allá. Ni siquiera estaba en Ibiza el día de autos. Escubels es una de las zonas más exclusivas de la isla Pitiusa, rodeada de calas y playas y muy próxima a la zona de discotecas. De hecho, 48 horas antes del asalto, Froilán y sus amigos disfrutaban de la inauguración de la temporada de fiestas que dura hasta octubre. La zona es objetivo frecuente de ladrones, por lo que una de las dos hipótesis que planteaba la Guardia Civil podría confirmarse, la del robo con violencia. Según ha trascendido, en la vivienda había relojes de firma que rondaba el millón de euros. Lo que niegan en todo momento es la segunda hipótesis, el intento de secuestro al sobrino del rey Felipe VI, como se había sospechado en un primer momento al encontrar gasomnífero. Fue el servicio de la casa quien sorprendió a la banda y dio la voz de alarma a la Guardia Civil. Cuando llegaron, el grupo ya había logrado escapar, eso sí, dejándose varios pasamontañas en la vivienda que la policía analiza ya para detectar restos de ADN e identificar a los miembros. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora Froilán? Queríamos preguntarte acerca del asalto que ha sufrido tu hermano. No sé si te has enterado de lo de Froilán. Todo bien, todo bien. Ni Victoria Federica ni su novio Jorge Bárcenas aclaran cómo y dónde se encuentra Froilán. Ellos tienen otro frente abierto, los rumores de crisis en su pareja. Venía Victoria, pero al final estás tú solo. Bueno, no ha podido venir, creo que está fuera de viaje. Está todo bien, ¿verdad? Se creo, se hace levantar esas sospechas de Jorge. Estáis bien tranquilos, ¿verdad? Todo bien. No habéis roto, ¿verdad? Que no corazón. A la pregunta del millón, si han roto o no, Bárcenas nos responde. Es, junto con el paradero de Froilán, la otra gran incógnita de la familia.